Tu amor me hace vivir, si tu no estas negra yo me puedo morir Tu no entiendes que mi corazón, la razón de tu meneo y que flote pasión Quiero verte bailando reggae, toda la noche hasta el amanecer Quiero verte bailando mujer, tu calor me quema negra yo ya no se que hacer Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone mas buena Este canto y mi tanto es por ti, soy solo un loco muriéndose aquí Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus cojeras Tu cuerpo lleno de santos cadenas se mueven como las rolas del mar Mi negrita no puedo parar, sigue dándole al tambor que quiero verte bailar Quiero verte bailando reggae, toda la noche hasta el amanecer Quiero verte bailando mujer, tu calor me quema negra yo ya no se que hacer Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus cojeras Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Te canto pero mis palabras van al viento, mi negrita tu no sabes lo que siento Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar, si algún día me dejas negra mi música va a acabar Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus cojeras Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus cojeras Quiero verte bailando reggae, quiero verte bailando mujer Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Mueve tu cintura, ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire Gracias por ver el video.